Estamos señores en el gran campeonato de Motocard Cross Estamos señores en la hermosa ciudad de Tocache En primer puesto quien viene, semifinal, categoría estándar Se destacaron en el barro al fondo Vamos a ver quien salió primero, parece que Alesia Estamos en la hermosa ciudad de Tocache Tocache señores Parece que Alesia está en la punta, es la moto de León dormido Es la moto de León, la moto de León señores CJ Estamos señores en la categoría Alesia en segundo Estamos en Tocache señores CJ en la punta Segundo puesto Alesia CJ en primer puesto Segundo puesto Alesia Tercer puesto en mi plaza Clasifican dos señores, estándar Semiprofesionales señores Andole duro en el hermoso Deporte Extremo Estamos en Tocache señores Apoyando el hermoso Deporte Extremo Ahí se acerca Muy cómodo En primer lugar En primer lugar CJ Y llegamos gracias a Estructuras Metálicas y Racho Aceros Amazonas Aceros Clanimar Victorina y compañía Y plaza y plaza señores Y plaza señores, también vienen CJ Alesia CJ clasificando Alesia ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!